A veces veo que me hablan, a veces veo que me escuchan a veces veo que tu cara me resuelve, aquella duda me resuelve aquella duda Me resuelve aquella duda, a veces veo que me escucha, a veces veo que tu cara me resuelve aquella duda, a veces veo que me escucha. Rocío, tu pluma escribe en el papel de mi mente y mi corazón vacío quiere tenerte. A veces veo que tu rostro toma el rumor de la tarde, a veces veo que tu rostro toma el rumor de la tarde, a veces contigo el tiempo se para por un instante, se para por un instante. Se para por un instante, toma el rumor de la tarde, a veces contigo el tiempo se para por un instante, toma el rumor de la tarde. Rocío, tu pluma escribe en el papel de mi mente y mi corazón vacío quiere tenerte. A veces veo que tu ola rompe mi orilla callada, a veces veo que tu ola rompe mi orilla callada, a veces veo que tu espuma calma, mi alma desesperada, a veces veo que tu espuma calma, mi alma desesperada, rompe mi orilla callada, rompe mi orilla callada, rocío, tu pluma escribe en el papel de mi mente y mi corazón vacío quiere tenerte. events A veces veo que tu ola rompe mi orilla callada, a veces veo que tu penetras sobre mi sombra, A veces mi oscuridad contigo, clara se torna, contigo clara se torna. Contigo clara se torna, penetra sobre mi sombra, a veces mi oscuridad contigo, clara se torna, penetra sobre mi sombra. Rocío, tu pluma escribe en el papel de mi mente y mi corazón vacío quiere tenerte. Gracias por ver el video.